Hola, soy Magda González y soy tu cirugana maxilopaciana. El día de hoy vamos a hablar del lifting del labio superior o lip lifting. Es una cirugía que se realiza para retirar el exceso de piel que existe entre la base de la nariz y el borde del labio superior, que en ocasiones produce que los pacientes cuando sonríen no puedan esconder sus coronas superiores. Y además que se nos vea un labio superior demasiado delgadito. ¿Cómo la realizamos? Con anestesia local o con anestesia local y sedación. Mediante una pequeña incisión retiramos el exceso de piel, lo cual produce tener un labio más carnoso, más ancho y retiramos el exceso de piel que hay entre la base de la nariz y la parte superior del labio superior. Lo realizamos mediante tecnología láser, lo cual nos indica a nosotros y nos ayuda a tener mejores resultados en más corto tiempo y menos cicatrices visibles en el posoperatorio.